de la mesa de redacción y del equipo de este su noticiero le agradecemos que nos esté acompañando vamos a ir como siempre con el avance de la información edificar 44 unidades académicas en su proceso de tutorías el centro de estudios de idiomas de la guas con vocal foro de enseñanza de lenguas extranjeras 2020 el sindicato único de trabajadores de la universidad autónoma de sinaloa hace un llamado a universitarios a cerrar filas este es sólo el avance de la información hacemos una pausa y regresamos con los detalles iniciamos con la información y le comentamos que a través del sistema de gestión de la calidad en la universidad autónoma de sinaloa se busca certificar 44 unidades académicas en proceso de tutorías 44 unidades académicas de la universidad autónoma de sinaloa en febrero próximo se someterán a revisión por parte del sistema de gestión de la calidad para ser evaluadas en su programa institucional de tutorías en la idea de que en una segunda etapa logren su certificación por un organismo externo informó marisol mendoza flores la responsable del programa institucional de tutorías de la guas destacó que el obtener el aval de calidad con la certificación confiere mayor seguridad de que lo que se viene realizando es un servicio que realmente brinda acompañamiento a cada uno de los estudiantes y por ende da tranquilidad de que cada uno de los procesos que se están certificando se efectúan de la mejor manera el estudiante desde que ingresa a nuestra universidad a través de cada una de nuestras unidades académicas ya sea del nivel medio superior o del nivel superior se le brinda un acompañamiento ya que desde su ingreso se le asigna un maestro tutor que es el que lo va acompañando durante todo el transcurso de su trayectoria académica en nuestra universidad Mendoza Flores comentó que el proceso que se evaluará en las 44 unidades académicas es el de elaboración y seguimiento del plan de acción tutorial lo cual se enfoca específicamente en la elaboración de dicho plan el cual se viene desarrollando en cada ciclo escolar Desde el inicio se hace un diagnóstico y a través de este diagnóstico vamos determinando cuáles son las necesidades de nuestros estudiantes tanto en su permanencia como los estudiantes que vienen de nuevo ingreso entonces se realizan una serie de actividades que nos permiten ir readecuando la estancia de nuestros estudiantes de una mejor manera por lo tanto lo que nos va a permitir con este proceso de certificación pues es venir brindando herramientas a nuestros estudiantes a través de venir formando y capacitando a nuestros tutores para que cada una de las actividades que realizamos realmente impacten realmente impacten en la trayectoria académica Asimismo manifestó que para el 2020 la mayor expectativa que tiene la UAS en su plan de tutorías es ir consolidando dicho programa en donde cada departamento que se encuentre en las unidades académicas se vaya consolidando y que el proceso por sí solo vaya dando la garantía de que cada acción que se realiza es en beneficio de cada uno de los estudiantes Con imágenes de Heidi Cázares, reporto para Informativo UAS, Concepción Quintana En otra información le comentamos que el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa hace un llamado a cerrar filas por la máxima casa de estudios El Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa ratificó su compromiso por buscar beneficios para la clase trabajadora de esta casa de estudios y reiteró que de manera coordinada con la administración que encabeza el doctor Juan Neulogio Guerraliera rector de la UAS, se defenderá la jubilación dinámica José Carlos Aceves Tamayo, secretario general del Suntos estableció esto ante el panorama complicado que enfrentan las universidades públicas del país y en particular la UAS El llamado que hacemos a través de estos micrófonos a toda la comunidad universitaria es a no estar divididos a estar hoy más que nunca unidos tratar de conocer lo que es el contexto nacional por el que están atravesando las universidades públicas en nuestro país tratar de diseñar, tratar de formular las estrategias que habremos de implementar en aras de que la universidad pueda seguir siendo una institución reconocida por la calidad, la cobertura, la oferta, la vinculación en conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por Marisela Pérez Carrillo líder de la sección administrativo del Suntos Aceves Tamayo manifestó que los retos de esta y otras universidades no terminan con la entrega de recursos ordinario toda vez que hay condicionantes que están imponiendo las autoridades de las secretarías de educación pública y hacienda pública que tienen que ver con la revisión de la normatividad y los contratos colectivos de trabajo no podemos permitir que a base de esta presión o esta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para entregar los recursos a la universidad podamos poner en riesgo las prestaciones o podamos hablar de perjudicar a los trabajadores puntualizó que todo el mes de enero será de información a los trabajadores y que se abrirán espacios para que los activos y jubilados así como estudiantes y padres de familia y la sociedad en general puedan hacer un planteamiento por el bien y por el futuro de la institución con imágenes de Sergio Rubio Alberto Morones para Informativo UAS Continuamos en Informativo UAS RTV la Universidad Autónoma de Sinaloa se fortalece al contar con profesores que se preparan en el extranjero esto a través del programa de movilidad docente la Universidad Autónoma de Sinaloa fortalece la calidad educativa al contar con profesores que realizan estancias académicas en el extranjero para continuar preparándose tal es el caso de Rocío Núñez Aguilar profesora de la Facultad de Contaduría y Administración quien realizó una estancia doctoral en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en Santiago de Compostela en Galicia, España la doctoranda compartió que el objetivo de viajar al viejo continente para realizar una estancia de tres meses en el área de fiscalización fue con la idea de conocer la estructura tributaria su sistema de financiamiento así como estrechar lazos tuve una cotutora de nombre María Cadaval experta en federalismo fiscal que es el tema de tesis que estoy llevando a cabo mi tema es eficiencia recaudatoria en ingresos propios de las entidades federativas mexicanas su objetivo al realizar esta estancia manifestó fue el conocer las estructuras tributarias de México y España y a pesar de que son muy similares en este caso el financiamiento del régimen común de esas 15 comunidades autónomas a las 32 entidades federativas mexicanas es muy similar aún así el nivel de vida la calidad de vida es muy distinta entre los dos países agradecida con la Casa de Estudios Núñez Aguilar expresó sentirse más capacitada con conocimientos que puede compartir no solo con sus colegas sino con los propios alumnos de la unidad académica a la que pertenece con imágenes de Aurora Díaz para Informativo UAS América Castro Es tiempo de hacer una breve pausa regresamos rápidamente a Informativo UAS Al encabezar reunión informativa con consejeros universitarios y técnicos el rector de la UAS Juan Eulogio Guerraliera manifestó su confianza en que la institución saldrá adelante en las dificultades financieras que enfrenta En el Consejo Universitario confío en ustedes no nos entregamos ni a posiciones del pasado ni nos entregamos en el sentido de engañarnos de nuestra realidad y sabremos buscar las salidas que nos permitan mantenerlos unidos juntos y viables Consolidación Global 2021 ¡Suscríbete al canal! Con un llamado a la unidad autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa encabezadas por el rector Juan Eulogio Guerraliera realizaron jornada informativa y de sensibilización en las diferentes unidades regionales ante los retos que el 2020 presenta para la institución Y hoy nosotros junto con los sindicatos estamos acordando esta jornada para socializar y tomar acuerdo junto con la comunidad universitaria priorizando dos aspectos uno la relación y estilidad laboral y segundo tienen aumento en la calidad de la educación Consolidación Global 2021 Gracias por continuar en sintonía con su noticiero institucional Es el Centro de Estudios de Idiomas de la Universidad Autónoma de Sinaloa quien está convocando al Foro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras 2020 La coordinadora general de los Centros de Estudios de Idiomas de la Universidad Autónoma de Sinaloa maestra Carla Ceseña Flores invita a profesores de lenguas coordinadores académicos directivos estudiantes de idiomas y público en general a participar en la decimotercera edición del Foro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras 2020 este próximo 20 y 21 de febrero en el Centro de Estudios de Idiomas de los Mochis Estamos muy contentos es un evento que se llama Groundbreaking Trends in Language Teaching que tiene que ver con todo lo que es el uso de las tecnologías y de los ecosistemas también ecosistemas lo que se tiene que ver con también el buen balance entre lo que es la parte humana la parte humana dentro de la enseñanza y que no todo tiene que irse de la balanza cuando sabemos que las herramientas de la tecnología pues son necesarias y que día con día pues tenemos más somos más afortunados para tener mejor uso de ellas pero siempre tiene que haber una balanza en este sentido La universitaria confirmó que para esta edición se contará con la participación de grandes casas editoriales como Pearson Cengage Learning Cambridge University Press and Oxford así como de universidades públicas como la de Baja California Chihuahua y Durango Mismo también este año tendremos el gusto y el honor de contar también con universidades invitadas universidades de todo el país y en especial quiero mencionar la Universidad de Guadalajara con la que tendremos al mismo tiempo estaremos trabajando en un programa de desarrollo profesional en el marco de las actividades de FELE también con la Universidad de Colima también llevaremos a cabo unas muestras de trabajos de investigación de la enseñanza del idioma inglés en los que estamos colaborando gracias al trabajo que tenemos con ellos resultados de la red en la que estamos todos Asimismo participarán con charlas ponencias y talleres expertos en la enseñanza de los idiomas como los que a continuación menciona ya confirmados tenemos a Mario Herrera tenemos a Yair Félix si tenemos también vamos a tener la fortuna también de trabajar con David March que él es el padre de la metodología de CLIL entre otras otros compañeros de otras universidades también los interesados pueden separar su lugar a través de una página de registro en donde deberán llenar un pequeño formulario con sus datos personales y definir qué día del foro asistirán con imágenes de Yaritza Cepeda reporta para Informativo Guas Cindy Sabina tenemos más información y es el titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa Garringo Gámez Fierro quien señala que es importante que el docente explique a los estudiantes la forma de evaluarlos ante el arranque del semestre 2 del ciclo escolar 2019-2020 el titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa Garringo Gámez Fierro puntualizó la importancia de que el docente haga del conocimiento de sus estudiantes el programa educativo la metodología de evaluación y los objetivos a alcanzar en la materia el docente en su misma planeación en los mismos programas académicos están contemplados las formas de trabajar de organizarse de evaluar en ocasiones los alumnos consideran que la evaluación no es la que ellos merecían o lo que ellos creen pero entonces todo está enmarcado dentro de la planeación que el docente elabora al iniciar el ciclo escolar y cada semestre manifestó que no toda la responsabilidad es del profesor sino que el estudiante también debe de poner de su parte para que el proceso de enseñanza aprendizaje se desarrolle de la mejor manera en cuanto a la finalidad de este órgano conciliador el universitario expresó la finalidad de esta dependencia pues tiene que ver precisamente con la cotidianidad de la universidad en donde todo el universitario que se siente que no se está atendiendo su situación en el caso de los estudiantes que miran que sus calificaciones pues a lo mejor hubo algún error y entonces ellos tienen la posibilidad de venir aquí con nosotros para buscar una salida una alternativa una posible solución por último Gámez Fierro mencionó que continuarán trabajando para conservar un ambiente de sana convivencia entre la comunidad universitaria invitando a que acudan a la Defensoría de los Derechos Universitarios en donde se les orientará en caso de presentar alguna inconformidad que estamos nosotros a la orden al servicio de la universidad de los universitarios quienes consideren que tienen alguna situación controversial pues nosotros estamos a la orden para escucharlos y revisar con imágenes de Yaritza Cepeda para Informativo Guas Marta Ortega la Biblioteca Central de la Universidad Autónoma de Sinaloa inicia el curso de base de datos para búsqueda de información científica con la participación de 30 alumnos del cuarto año perteneciente a la Facultad de Medicina Veterinaria y Soctenia de la Universidad Autónoma de Sinaloa dio inicio el curso de base de datos para la búsqueda de información científica y tecnológica en la Biblioteca Central Ana Laura Gritti García responsable del área virtual de la dependencia universitaria comentó que esta capacitación permitirá a los jóvenes recuperar información académica y científica para que puedan desarrollar su materia de seminario de investigación de igual forma comentó el objetivo de estos cursos así como la importancia de la información de esta base de datos es que ellos puedan localizar los artículos y presentar sus proyectos para futuros trabajos como una tesina o una tesis la importancia es que dentro de las bases de datos estamos hablando de información académica y científica información validada que para poder ser publicada dentro de una revista o un artículo de investigación dentro de las bases de datos tiene que pasar por muchos filtros tienen que cumplir con características específicas dependiendo cada revista tiene sus propias características pero tienen que pasar por varios filtros para poder ser publicada detalló que para poder ingresar a la base de datos desde su casa el estudiante deberá pertenecer a la universidad contar con un número de cuenta o empleado para registrarse en el consorcio donde se le asignará una cuenta de usuario y esperar 14 días para verificar que los alumnos estén activos dentro de la universidad finalmente Gritty García anunció que posteriormente se tienen programadas a las unidades académicas de biología y medicina para que asistan a estas capacitaciones aclarando que en caso de que haya algún alumno que no pertenezca a estas facultades y desea asistir a la capacitación lo puede hacer solicitándolo en la biblioteca con imágenes de Aurora Díaz para Informativo Guas Miguel Rodríguez Así llegamos al final de esta emisión de su noticiero institucional informativo Guas RTV Mi nombre es Belén Molinares y a nombre de la Dirección General de Comunicación Social de la Mesa de Redacción y del equipo de este su noticiero le agradecemos que haya estado con nosotros le recordamos seguir toda la actividad de la Máxima Casa de Estudios a través de nuestras redes sociales en Twitter Instagram y Facebook Nosotros la esperamos en la próxima emisión La Dirección General de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Sinaloa presentó Informativo Guas Radio Hasta la próxima